Con la muy posible salida de Fernando Hierro como director deportivo del Guadalajara está levantándose mucha expectativa, mucha confusión sobre quién puede ser el reemplazo hay uno que apunta muchísimo a ser el reemplazo de Hierro o ser el cabecilla mientras llega un nuevo director deportivo pero la estructura de Fernando Hierro quedaría en manos de una persona y la vamos a platicar en este video ¿Será el sucesor? El tiempo lo dirá compitas Quédense para platicarles a detalle todo el tema de Fernando Hierro, lo que puede pasar y venir para Chivas No olviden suscribirse al canal, comentar y dejar su like que ayuda muchísimo Pues bueno, Fran Pérez es quien se estaría quedando con la estructura del Guadalajara que actualmente es la mano derecha de Fernando Hierro y que le mueve bastante al tema de las básicas De hecho, por él pasa la mayoría de decisiones ¿Qué si los mexicanos? Tema de Fran Pérez Lo habíamos platicado en en vivos y videos pasados Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las primeras palabras de Fran Pérez cuando llega al Guadalajara Dice Tenemos un reto de entender que nosotros dependemos mucho de las edades tempranas de la captación del talento del jugador mexicano de los 14 a los 16 años Es el futuro No tenemos ninguna duda y tenemos que ser ejemplares en la captación del talento mexicano Eso es lo que afirmó en su momento Hierro en una conferencia de prensa que es el encargado Fran Pérez de llevar esa parte Pero bueno Vamos a platicar un poco sobre Fran Pérez de acuerdo a un medio especializado de España y es Pérez es uno o fue uno de los colaboradores cercanos de Fernando Hierro en su etapa frente al o frente perdón de la Real Federación Española de Fútbol donde Fernando Hierro se acordarán consiguió Mundial y consiguió Eurocopa y en ese lapso pues ha estado como director deportivo del fútbol profesional en este caso hablamos de Fernando Hierro Fran Pérez lo ha acompañado Bueno ¿Qué onda con Fran Pérez? Para quien todavía no sepa bien qué onda con él es originario de Madrid, España es el responsable de las categorías pre-profesionales y del tapatío equipo filial de Chivas que se juega en la segunda división de nuestro país ahora Pérez así o fue profesor de la Escuela de Entrenadores de la Federación Española directivo en el área de formación de juveniles del Delgi Dynamo FC en la India asistente en la dirección de academia del club Al-Sat de Qatar y adjunto de la dirección de academia del club español deportivo a la vez El español ha afirmado que el proyecto está basado en una alta exigencia y en la formación de calidad de los jugadores desde edades tempranas para que estén preparados lo antes posible y logren salir a primera división en México o cualquier parte del mundo Nuestra mayor responsabilidad es intentar que haya el mayor número de jugadores de nuestra cantera tanto en el primer equipo como en el fútbol mexicano necesitamos que nuestros chicos sean protagonistas y estén presentes en el fútbol profesional son de las primeras palabras que Fran Pérez dejó para el club deportivo Guadalajara en su puesto luego quien viene en las en las formaciones ya de niños y demás recordemos es Mariano el Promofood Varela pero a final de cuentas Mariano Varela le tiene que rendir cuentas a Fran Pérez prácticamente Fran Pérez es el que ha traído todos los chicos México-americanos el que ha captado talento en otras divisiones es quien es la mano derecha de Fernando Hierro insistimos pero tomar el primer equipo y todo lo demás tendrá que llegar alguien ahí de su confianza yo sigo pensando que Fran Pérez se tiene que quedar donde mismo Fran Pérez moviendo los hilos del tapa moviéndole los hilos de las subs toda la cantera y demás pero alguien tiene que llegar de más peso para suplir a Fernando Hierro de bomberazo mientras encuentras ese tipo de director deportivo puede ser Fran Pérez pero yo creo que alguien tiene que llegar en ese puesto puntual para que no se pierda la estructura base el técnico de la 16 por ejemplo fue parte de Fernando Hierro Fran Pérez quien ya es campeón de dicho categoría entonces podemos ir sacando sacando conclusiones de que es lo que debe de venir para Chivas yo creo que debe de llegar alguien por Fernando Hierro que venga y comprenda su estructura me pongo en un ejemplo ¿quién les gusta en el mercado? vamos a hablar vamos a hablar a ver que regrese el Inge de la Torre es un ejemplo compas no va a pasar pero en cuanto llegue el Inge de la Torre Fernando Hierro le diga el proyecto es así 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 la estructura es esta vas a seguir esta línea te dejo las bases los cimientos y dale para adelante obviamente ese director deportivo va a traer sus ideas sus metodologías y demás pero yo creo que se tiene que seguir la misma base de Fernando Hierro tiene que llegar alguien de mucho peso como Fernando Hierro para las negociaciones con los demás equipos porque Fernando Hierro le sabe muchísimo el negocio porque Fernando Hierro impone yo creo que va a ser complicado encontrar a alguien sí pero Chivas creo que es lo que tiene que hacer Fernando Hierro dejar algún recomendado pero que esté a la altura de lo que es él se está perdiendo a alguien importante compas de hecho hasta Maurya le ha de estar doliendo la cabeza de maldición ya tenía este que de por sí está mosqueado el proyecto porque al equipo rival histórico le está saliendo todo se te fue a tres títulos ¿no? y todo eso pega ¿no? en la atmósfera de las Chivas y que tu cabecilla deportiva se vaya pues obviamente pega porque de perdida lo tenías pronosticado año y medio más a este director deportivo que ni modo le llegó la gran oferta y qué hacerle ¿no? Chivas luego dicen va a captar dinero a ver obviamente tiene que haber una rescisión de contrato me imagino que el Alnazar la puede pagar sin ningún problema pero de todas maneras no es como que Chivas se va a hinchar de billetes por ceder a su director deportivo no es como que a los directores deportivos les ponen grandes cláusulas como se las llegas a poner a los jugadores de fútbol compas así que pues veremos cómo se termina por actualizar este tema un un tema que pega mucho por lo que ha sucedido en las últimas semanas y veremos compas hoy hoy por hoy el aficionado Chivas está bastante golpeado y veremos ¿no? con el panorama todavía más oscuro qué es lo que deparará los siguientes días horas semanas en cuestión del club gracias por haber visto este video compas cuídense muchísimo que estén bastante bien y aquí andamos pendientes